Bueno, y ahora en las camas esas hay un montón de libros, ¿no? Y es un concepto estambótico de lo que la literatura representa para el nuevo siglo XXI, que es como una especie de adormidera. La literatura ya no divierte a la masa, por lo tanto, esto es lo que quiere metaforizar... ¿Qué te lo estás inventando? Ahora sobre la marcha. Lo que quiere metaforizar... 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 Metaforizar, el autor de esta obra de exquisita factura, es que la literatura... La literatura... La literatura... De la literatura, pues está como en unos camastros muertos de Auschwitz. Ya la literatura ha muerto. Muy bien. No existe. Me ha convencido, Álvaro. Y entonces la araña arriba es ya, digamos, como el culmen de la metáfora. Y viene a decir que la literatura es... La literatura es una hermosa.